Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos siendo más misericordiosos, ¿sí? Porque queremos que sean misericordiosos con nosotros Y que reconozcan que yo me puedo equivocar Ya, todos cometen errores Que nosotros quisiéramos que las personas que confiamos en ellos Nunca lo cometan, claro Pero somos humanos, errar es humano Y para eso vino el Señor A salvarnos de esos errores Así que, como queremos que sean comprensivos con nosotros Y acuérdate que amamos al pecador Al que comete errores, lo amamos Lo que no amamos, el error que comete Y eso tenemos que tenerlo claro Y hacérselo ver a ellos también Y no como condenamos nosotros las dos cosas El Señor no, no vine a condenar al mundo Sino a salvarlos, ¿ya? Y esta es la palabra salvadora Esta palabra maravillosa Y en Hechos 3.8 Mira lo que nos dice el Señor ahí Y el Espíritu Santo Iluminando nuestra vida Ponte de pie, te dice el Señor Y comienza a caminar sobre mis huellas Palabra de Dios Ponte de pie, sí, de pie Y comienza a caminar sobre mis huellas Andamos por otros caminos Como le dice a la Ahí a la pecadora Que se la llevaron para que la pedreara La mujer adultera ¿Qué le dice el Señor? ¿Ya te acuerdas? Nosotros seríamos los primeros A lo mejor los más viejitos Que nos estaríamos yendo por ese camino Para allá Agachadito la cabeza Después de hoy condenarla Cuando a lo mejor esa mujer Es una santa Comparada conmigo Con mi vida ¿Ah? ¿Y qué le dice el Señor al final? Nadie te condenó Yo tampoco Vete Pero No peques más No vayas por ese otro camino Anda por mi camino Que soy yo Cuando le dicen ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Yo soy el camino Le dice el Señor Yo soy la luz Yo soy la vida Qué maravilla Él podría haber venido Y haber dicho Yo vengo a decirles Que mi padre les tiene un reino Que ustedes lo perdieron Por orgulloso y soberbio Bueno, yo les vengo a decir Que ahí Mi padre lo está esperando ¿Y cómo llegamos? Ah, no sé No Aquí vengo a mostrarles El reino que está para ustedes Y yo les muestro el camino Yo voy contigo No tengas miedo Ponte de pie Ya Esa maravilla Que nos está diciendo Ahora el Señor Pongámonos de pie Y Cuántas personas Nos han ayudado Que he estado caído Que por ahí me voy Ay, me han levantado Ah, me he ido por el otro lado Ay, la otra persona me levantó Me levantan las manos Como a Moisés Para ganar Tengo todas estas personas Hermanito Que el Señor Ha puesto a mi lado Y sé que hoy día Iba a seguir poniendo a mi lado Yo estoy tratando Yo estoy tratando de seguir su huello Y Él me está ayudando Así que hermanito querido Tú Sé ese instrumento Del Señor Maravilloso Que vas a ayudar A los demás A ponerse de pie Y tú No tengas miedo El Señor está contigo Te dice Vamos, levántate Y sigue mi camino Así que Digámosle Señor Ayúdanos A no defraudar Tú eres Jesús La fuerza de mi vida Eres camino Lo que quiero yo seguir Eres Jesús Mi pan de cada día Por ti solo quiero vivir Eres la luz Que me ha iluminado Eres perdón Que puedo yo alcanzar Por tu amor Mi vida hoy ha cambiado Lejos de ti no puedo estar Y es que tú eres de mi vida La razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Y es que tú eres de mi vida La razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Eres Jesús Jesús razón De mi alabanza Felicidad Que a mi alma invade hoy Eres la luz Que mi vida ya alcanza Y quien me guía A donde voy Hacer Jesús Hacer Jesús Un canto a tu grandeza Glorificar Tu nombre es mi inquietud Quiero decir Hoy con toda certeza Que eres gozo en mi juventud Y es que tú eres de mi vida La razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Y es que tú eres de mi vida La razón Porque tú has habitado en mi corazón Y es que yo tu siervo Siempre quiero ser Porque tú eres mi Señor Tú eres Señor De mi vida la razón Has habitado en mi corazón Por eso te amo mi Señor Tú eres Señor De mi vida la razón Eres la fuerza de mi vida Eres camino para mí Música Como mujer el Señor De mi vida la razón Eres la luz que me ilumina Y tu perdón quiero alcanzar Tú eres Señor De mi vida la razón Por eso te sirvo Por eso te canto Con todo mi corazón Música 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 Música